Bueno, en ese sentido trabajamos durante mucho tiempo para ajustar protocolos, para ver de qué manera nosotros podíamos trabajar junto a los productores y junto a la comunidad para que nuestras ferias sean sanitariamente seguras. Y la verdad que el resultado de nuestra feria hasta ahora fue realmente satisfactorio. Los productores y los consumidores cumplen estrictamente los protocolos. En realidad estamos muy atentos desde el Instituto a que se cumplan todos los protocolos. Nosotros presentamos un protocolo del Consejo de Atención del COVID, ¿no es cierto? Bueno, que tiene que ver con la llegada de los productores y las mercaderías. Previo a esto ya la desinfección de los lugares de feria, tanto acá en el playón del Instituto Paipa como en el predio ferial del barrio La Paz. La desinfección de los vehículos que llegan, la desinfección de la mercadería antes de bajar al predio y también la desinfección de los productores feriantes. ¿Nos recuerda los días, por favor? Sí, cómo no, los días de feria son los días viernes a partir de las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Aquí en Padre Grotti 1040 en el playón del Instituto Paipa y en el predio ferial del barrio La Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!